Hello, saludos a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Ginny Stryker y el día de hoy les voy a estar mostrando como hago la configuración de OBS y no solamente como hago la configuración sino que ustedes puedan aprender que es lo que existe en el apartado de ajustes y así lo puedan adaptar a sus propias necesidades así que antes de empezar este video me encantaría que me siguieran en mis redes sociales que estoy en todas las redes sociales como Ginny Stryker y además hago streams en Twitch a partir de las 8pm casi todos los días lo primero que va a aparecer en la pantalla va a ser las especificaciones de mi PC para que ustedes tengan un punto de comparación entre su PC y la mía y si no son alguien que conozca mucho de PC no se preocupen, les explico que mi PC es una gama media y está bastante desactualizada y hago streams bastante bien así que tampoco necesitan la mejor PC para poder hacer streaming igual todos los consejos que voy a estar dando va a ser específicamente para que ustedes adapten la configuración a lo que ustedes necesiten así que vamos a ir con la configuración antes de empezar con el apartado de ajustes me gustaría mostrarles una pestaña que trae el OBS que se llama perfil en perfil vas a poder guardar todas las configuraciones que hagas en ajustes la clave de transmisión, la resolución, los FPS, toda la configuración que hagas en ajustes ¿para qué te va a servir esto? por ejemplo, si streameas en Facebook, Twitch, en distintas plataformas no tendrías que estar cambiando de clave de transmisión cada vez que inicies en esa nueva plataforma entonces por acá puedes guardar, por ejemplo, yo tengo la de Facebook, tengo guardada también la de el Restream y además también podrías guardar distintos perfiles para 1080 o 720p dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento en específico también existe un apartado que se llama colección de escenas en la colección de escenas, como su nombre lo dice, va a guardar las distintas escenas que puedes crear para las distintas plataformas por ejemplo, en Facebook se utilizan las estrellas y por acá tengo las estrellitas y en Twitch se utilizan los bits entonces acá tengo los bits, también están las suscripciones así que no tendrías que estar haciendo las configuraciones otra vez para las distintas plataformas sino ya tenerlas todas en tu colección de escenas ahora sí, vamos a ajustes y lo primero que nos conseguimos es con la configuración de general en donde podrás cambiar el idioma y el tema puedes poner uno claro, puedes poner uno oscuro yo uso este en lo personal y también puedes cambiar el idioma del programa en emisión, aquí es donde vamos a colocar la clave de transmisión que específicamente si van a streamear en Twitch les recomiendo muchísimo conectar la cuenta ya que al conectar la cuenta nos van a aparecer estos otros elementos que va a ser el chat y además la previsualización de la información del streaming entonces por acá pueden jugar muchísimo más con la configuración de Twitch esto no está en las otras plataformas así que solamente lo pueden hacer con Twitch voy a volver a mi perfil de prueba procesador en el caso del procesador es el X264 siempre les va a aparecer así y en caso de que tengan tarjeta de video una tarjeta de video potente pueden codear con la tarjeta de video en mi caso es AMD a ustedes si tienen envidia les va a salir envidia acá quiero hacer un pequeño paréntesis y es que si de casualidad tienen alguna de las tarjetas de video de la gama nueva de envidia les voy a dejar acá un listado de cuáles son esas tarjetas de video ellas traen un pequeño apartado en el procesador para solamente el encodeo así que por ahí pueden probar si les funciona mejor con la tarjeta de video o con el procesador yo en lo personal siempre he hecho streaming con procesador así que lo dejo en X264 y les recomiendo a ustedes que si no tienen la opción de envidia también la dejen en X264 ahora cambiar la escala de salida va a ser la resolución a la que vamos a streamear yo específicamente streameo en 720 considero que es la mejor configuración que le va a mi PC específicamente así que pues cambian el escalado de salida a la resolución que quiera mandar el streaming si es 1080, 1080, 720, 720 o si es menor de eso que también está bien pueden enviarlo a menor que eso en control de frecuencia lo vamos a dar en CBR si alguien quiere saber que significa CBR significa Constant Bitrate tasa de bitrate constante esto quiere decir que no va a estar fluctuando la tasa de bitrate que vamos a estar enviando al streaming y acá en la tasa de bits esto va a depender netamente de la conexión de subida que tengan y qué calidad quieren enviar el streaming si no sabes cuánto internet de subida tienes hay varias páginas que te permite testear tu internet de subida y además les hago el acotamiento de que nunca utilicen el 100% de su internet de subida siempre dejen un 20-30% libre para en tal caso de que quieran enviar alguna información mientras están en streaming no se les caiga el streaming en mi caso yo streameo en 720 y lo voy a dejar en 3500 Kg por segundo les voy a dar una tabla también de qué bitrate deberían utilizar en las calidades que ustedes deseen utilizar en intervalo de fotograma clave como su nombre lo indica es lo segundo que se va a tardar en enviar un fotograma clave yo les recomiendo dejarlo en 2 que es lo que yo siempre he utilizado pueden intentar con 3 y esto va a hacer que la tasa del V-Ray sea bastante estable en perfil de uso de CPU les recomiendo dejarlo en VeryFast si su computadora no es tan buena pueden utilizar el SuperFast y en resumidas cuentas mayor consumo de CPU menor consumo de CPU igual no muevan mucho esto porque la verdad es que el CPU puede sufrir bastante haciéndole estos cambios VeryFast es lo recomendado en perfil Baseline Main and High Main significa que es para una pantalla mediana High es para una pantalla muy grande y Baseline es para una pantalla tipo de tablet o de mobile lo pueden dejar en Main mi pantalla es de 27 pulgadas lo pueden dejar en Main y acá en Sintonizar la única opción que deberían tener acá es Animation Animation se utiliza para imágenes que tengan mucho movimiento como lo son un shooter como lo suelen ser los videojuegos ahora cambiamos de pestaña a audio y aquí el V-Ray de audio todos lo deberían tener en 128 ya que 160 simplemente no hace un cambio de calidad así que 128 en todas las pistas es lo recomendado vamos a audio y aquí en audio de escritorio vamos a seleccionar los auriculares que estamos utilizando yo utilizo los Logitech G635 y el micrófono seleccionar el micrófono y ya está en video la resolución de base va a ser literalmente como acá lo dice el lienzo es decir la resolución que va a tener nuestra pantalla les recomiendo dejarlo en 1080 ya que si mandan a hacer una imagen un wallpaper suele ser en 1080 igual pueden poner la resolución que tengan en su monitor y en resolución de escalada de salida van a poner la resolución en la que desean streamear si es 720 pues lo dejan en 720 si es 1080 lo dejan en 1080 en filtro de escalada lo pueden dejar en bicúbico lo pueden también en tal caso de que tu PC o el internet no sea tan bueno lo pueden dejar en bilineal va a ser que sea más rápido pero la imagen como acá lo dice se va a ver un poco más borrosa en FPS les recomiendo dejarlo en 30 si no tienen un buen internet ya que al enviar 60 FPS estamos enviando el doble de fotogramas por segundo entonces necesitarías casi el doble de internet que ya de por si estás mandando así que 30 FPS para un stream que vas comenzando está bastante bien y eso es todo acá lo último que tengo que explicarles es en la prioridad de proceso yo lo suelo usar en normal este va a ser la prioridad que le va a dar tu computadora al OBS sobre los otros programas es decir mayor a normal es que le va a dar mucha más prioridad al OBS que a otros programas pueden dejarla normal o mayor a normal acá también hagan la prueba de ver cómo les va mejor a mí el normal me va perfecto y ahora luego de hacer todas las configuraciones lo último que necesitas aprender es crear una escena las escenas van a ser las distintas pantallas que van a poder ver tus espectadores por ejemplo puedes tener una en donde tengas una cámara en grande y otra en donde tengas el juego entonces yo voy a poner acá una que diga juego y voy a tener la escena principal en donde va a estar mi pantalla grande y solamente tienes que agregar acá tu webcam entonces por ejemplo acá estoy yo si le sale esto así como un cuadrito tienen que cambiar acá la resolución en personalizado esto no pasa todo el tiempo pero a veces sucede y bueno acá tienen por ejemplo mi camarita y puedo estar yo aquí conversando con ustedes teniendo aquí el chat todas esas configuraciones las voy a hacer en una parte dos de este video por si alguien pregunta Jenny y como pongo las alertas y como pongo esto y aquello así que tranquilos que luego se viene la segunda parte y aquí por ejemplo pueden tener el juego le vamos a capturar juego yo tengo para el ejemplo tengo el minecraft dungeon selecciona una pestaña en específico y seleccionamos el juego en el que queramos jugar acá está lo escalamos a la resolución y además bueno también le colocamos la cámara captura captura de dispositivo de video ya está existente le colocamos la webcam y obviamente pues la recortamos algo que me parece súper súper útil es que en tal caso que por ejemplo yo acá estoy ocupando mucho espacio y tengo todo este espacio vacío que no quiero que esté en el streaming porque parece que ocupa muchísimo espacio entonces con alt y haciendo click en alguno de los bordes del streaming podemos cerrar y abrir la captura que estamos haciendo esto lo pueden hacer también con el juego no solamente con la cámara y así pues poder posicionar mucho mejor el streaming ven acá estoy y ya yo creo que eso es todo me despido aquí doblemente y muchísimas gracias por haber visto este video espero que les haya sido muy útil y ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales así que acá ha estado todo el tutorial y me despido de ustedes y Gracias.